Primero que todo agradecer a la Junta Actual, al arquitecto Naboyán y a los funcionarios de la alcaldía, por la cual se abrió esta calle que tengo aquí a mi espalda, y pues vivir agradecido y que ojalá para el barrio oyente haya más progreso. No, pues la percepción es demasiada, porque nosotros anteriormente teníamos una minimizada de calle y ahorita vea, puede ver que por aquí puede transitar un carro tranquilamente, las motos, esto es una forma... Sí, por medio de la alcaldía hemos visto una mejora aquí a la calle, pues nos mandaron a una maquinaria que nos bajó ahí un poco los escombros, porque en verdad no se podía pasar ahí, pues esto era puro pantano prácticamente.